Hace muchísimo tiempo me prestaron una cinta VHS de vídeo, donde había una especie de cursito de bonsai, ¿no? Y el señor que impartía ese curso decía que el tamaño óptimo de la hoja de un árbol para convertirse en bonsai tendría que ser menos de la mitad de un bolígrafo. Es decir, si la hoja de cualquier árbol mide menos de la mitad de un bolígrafo, ya es apto para convertirse en bonsai. Entonces, esa era más o menos la conclusión, una norma general, ¿no? En principio, bien. Te sirve porque si haces bonsai tamaños medios, una hojita de ese tamaño te va a ir bien, no te va a desequilibrar mucho el conjunto. Pero hay otros factores muy importantes a tener en cuenta y es la... a ver, a ver, ¿qué palabra? La capacidad de desarrollo de esa planta. Esto es un tema que yo he tocado en miembros del canal, pero me parece tan interesante y siendo algo que no se ha tratado en YouTube, que vamos a extrapolarlo a YouTube para todo el mundo. Esto es un Eleagnus Pungens japonés. Este es un esqueje de un Eleagnus Pungens traído de Japón que tiene unas características muy buenas, ¿no? Que tiene una distancia entre nudos muy pequeña, una brotación muy compacta, la hoja muy pequeñita también. Y los desarrollos son rápidos y es fácil de hacer. Este es un Eleagnus Pungens comprado en un vivero. Se compró en un vivero porque tenía un tronquito... ¡Ojo! No digo como bonsai, como planta de vivero. Planta de vivero se cortó por la base porque tenía un nebari chulo y se ha ido ramificando. ¿Y qué pasa? Es una lucha constante y es una lucha perdida. Es el tamaño de la hoja es enorme y mira que se pinza, se pinza, se pinza. La distancia entre nudos es muy larga, es muy difícil de ramificar, las floraciones no son tan abundantes, las fructificaciones no son óptimas tampoco. Y los desarrollos son en general malos. Y además tiene una costumbre preciosa, que yo lo reventé, preciosa. Y es que tiene una forma bastante errática de secar rama. Sin motivo aparente lo estás trabajando y ves en poco tiempo que hay una rama que empieza a secarse. No hay ninguna grieta, no la he roto, no le ha pasado nada. ¿Qué pasa? Eso pasa mucho en los tamarix también, que tú estás haciendo el diseño. Eso también pasa mucho en jazmines, ¿no? Que estás creando una estructura de ramas y el árbol aleatoriamente va sacando ramas porque sí. Entonces tenemos que contar con eso para trabajar estos árboles. Mirad lo que voy a hacer con este árbol. Mirad. Esta es la forma de contenerlo y aún así va a seguir dando un montón de problemas. Es probable que este árbol en este calibre llegue a ser un buen bonsai mucho antes que este. Y son la misma especie. Y no son ni diferentes variedades. Pero hay una selección. Una selección, ojo, no ingeniería humana. No es que hagamos hibridaciones ni nada raro. Simplemente que se seleccionan plantas madres con características mejores. Mirad, en el mundo del perro, por ejemplo, pasa que tú para sacar un perro blanco vas cruzando los ejemplares más claros a lo mejor hasta que das con ese blanco, ¿no? Pasa lo mismo en el caso de las carpas koi. Vas cruzando patrones hasta que das con uno exacto. Eso pasa creo que en el mundo animal con todo. Aquí pasa lo mismo, sin ir cruzando, sin ir hibridando. Pero hay plantas que a lo mejor por el motivo que sea, porque son seres individuales, ¿no? Tienen un tamaño de hoja más pequeño. Bueno, pues tú esquejas o acodas esa planta madre porque cuando esquejas o acodas literalmente estás clonando las características de la planta. Entonces la siguiente planta va a tener como mínimo las mismas características, puede que incluso las mejoren. Entonces lo que vamos haciendo es aislar ejemplares de alta calidad e ir desechando los que realmente nos dan problemas como cuesto. Mira, mira el tronco. No te lo puedo acercar mucho porque tengo el enfoque manual y como el enfoque mucho se sale del foco. Pero este árbol apunta a ser un chojinazo bestial. Pero con este problema. Y es que además, ha secado una rama aquí. Sin pedir perdón y sin pedir permiso. Ha secado otra rama aquí. Queda relativamente importante. Ha secado otra rama aquí. Y nadie le ha hecho nada. Vamos, que no se han ni alambrado. Esta sí tiene aquí una herida hecha, ¿no? Bueno, un tocón que se cortó y ha secado. Ha tenido una retirada de savia y no le ha funcionado el concepto tirasabia. Una calamidad, una calamidad. Un buen chojin para el futuro, sí. Pero de una variedad que no va a darte nada más que quebraderos de cabeza. ¿Qué os quiero decir con todo esto? A la hora de seleccionar una planta para hacer bonsai, tenemos que tener en cuenta muchas características, muchas cualidades. No el tamaño de la hoja. Tenemos, por ejemplo, os voy a poner un clarísimo ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en España el arce monspesulanum, que es el arce de Montpellier, que es autóctono. Y tiene exactamente la misma hoja que el arce burguerianum japonés. Dices tú, perfecto, perfecto. Tenemos un árbol en España que tiene exactamente la misma hoja que el arce burguerianum. Paso del arce burguerianum, que es japonés y no me entiendo con él porque habla otro idioma. Y me dedico al español, ¿no? Que es como muy nuestro. Nada que ver, nada que ver. La hoja es idéntica, es muy difícil. A mí me tienes que poner una al lado del otro y me lo pienso. Pero los desarrollos, la capacidad de ramificación, la capacidad de crecimiento, todo. No tiene nada que ver. El japonés es infinitamente más rápido y hace unas ramificaciones súper finas en muy poco tiempo. El español no. El español, el crecimiento es muy lento y es muy difícil de hacer una ramificación fina. Y los dos son arces, están emparentados. Los crecimientos son iguales en lo que se refiere a peciolos y tal. La hoja es prácticamente idéntica y no tiene nada que ver el uno con el otro. Absolutamente nada que ver. El arce de Montpellier, ya os digo, la misma hoja que el arce de Burguerianum, pero los crecimientos, los internodos largos no hacen la ramificación fina. Las ramas son bastante más gordas desde el inicio. El crecimiento es malo. El cierre de cicatrices es horrible. El Burguerianum cierra por castigo las heridas. O sea, un mundo de uno a otro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, en mi caso, resignarme a no tener arce. Porque ya os digo que estoy en esto para disfrutar, no para estar estresado. Y si tienes capacidad, si tienes posibilidad, trabaja siempre con un arce Burguerianum que te lo va a poner mucho más fácil. Pese a las complicaciones con el cultivo. A mí, que soy muy ficusman, me pasa eso con los ficus. ¿Quieres verlo? Mira. Ficus microcarpa variedad Tiger Bark. Para mí, el mejor ficus, el mejor candidato para ser bonsai. Este nevary se ha hecho prácticamente solo en muy poco tiempo. La madera es muy rugosa, sin llegar a ser craquelada. Es una madera muy rugosa, a veces oscura. Cuando envejece mucho se pone más blancuzca. Y luego tiene un tamaño de hoja pequeña, una capacidad de fructificación maravillosa. Tiene capacidad de echar raíces aéreas para quien le guste. Y el tamaño de la hojita se reduce muy bien. Compacta muy bien todos los internados cortos. Tiene todo. Todo lo perfecto para ser un grandísimo bonsai. Este, en este caso, está sin trabajar de arriba porque le hemos hecho el trasplante este año. Se ha optimizado muchísimo lo que es el enraizamiento. De hecho, ¿veis que hay raíces que se salen por ahí? Porque hemos tenido un buen, afortunadamente, un buen invierno de lluvia. Y entonces hay raíces que se salen buscando simplemente la humedad ambiental. Pero mirad, este nevary es un regalo de este ficus, donde eran un tronquito y una raíz al lado. Que yo he ido trabajando a lo largo de los años, poquito a poco. Y sin más, me lo ha puesto muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ficus rubiginosa. Hecha raíces aéreas por castigo. Muchísimas raíces aéreas. Fructifica muchísimo. Pero los crecimientos son malos. El desarrollo es malo. Y a la hora de ramificar los finos es terrorífico. Son como, incluso las ramas más finas son como muy gordotas así. Ahora en invierno está purgando toda la hoja. Ya tiene un montón de llamas abiertas. En cuanto entre un poco de calor va a explotar la brotación. Se va a hacer una pelota de hojas. Pero nunca me va a dar la posibilidad de hacer unos planos finos. Con ramificaciones muy tupiditas. La palabra es esa, ramificaciones finas, ¿no? Siempre va a ser un poco un seto. De momento no he seleccionado todavía ramas porque no me ha dado todavía la oportunidad. Está tal y como lo acodé. Pinsadito un poco y ya está. A ver si algún día se digna y me regala unos buenos crecimientos donde yo pueda hacer una selección de ramas para ir creando planos en condiciones de momento. Sigue vivo, pero se lo toma con calma. Ficus retusa. Mira el tamaño para que la hoja esté acorde al tamaño del árbol. Es una forma de conseguir el equilibrio. Hoja grande, árbol excesivamente grande. Este tiene que estar en 98 o 99 centímetros para que se considere bonsai. Y luego, el tronco es una maravilla. El tronco es una delicia. Si os fijáis, se utiliza como patrón de injerto el ficus retusa para hacer lo que llaman comercialmente ficus panda o ficus india o cosas así, inventos raros, ¿no? Que son troncos de ficus retusa con injertos de otras especies como el Green Island, el Green Emerald, el que se conoce como ficus panda sin llegar a existir esa variedad, etc. Es un grandísimo porta injertos, pero como bonsai natural, como el caso de este, tienes que hacer árboles muy grandes para que te den un buen equilibrio de tamaño de hoja y tronco y luego tampoco ramifican especialmente fino, tampoco te hacen los internados especialmente cortos. Te lo ponen muy difícil. Un ficus retusa te lo pone difícil. Yo he conseguido, con mi ficus decapitado durante muchísimos años, ya os digo que este estaba en el balcón de mis padres, que lo tenéis por aquí. No sé si está enfocadito o no. Parece que sí. En este sí he conseguido reducir mucho el tamaño de la hoja, pero me ha costado ¿cuánto? 25 o 30 años llegar a este nivel de compactación. La ramificación está bastante fina y es un árbol que está súper, 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 súper machacado en el sentido que estoy muy encima de él, ¿no? Pero muy pendiente a los pinzados, a los desfoliados, todo, 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 para mantenerlo así de bien. Y ahora que le he puesto este super macetón gigante, seguramente el año que viene empiece un desarrollo mucho más fuerte. Es que aprovecharé para cerrar cicatrices que todavía tiene y llevarlo a la perfección, pero probablemente aumente de nuevo el tamaño de la hoja, la distancia entre nudos y es una lucha constante el ficus retusa. Seguimos. Más difícil todavía. Ficus nerifolia o salicaria. Este lleva aquí plantado en el bancal desde el principio de los tiempos y mirad, no ha hecho nada. No ha crecido nada. Ha echado alguna hojita nueva por ahí, pero qué fatiga. No ha hecho nada. Nada. Está aquí para engordar, para crear un buen tronco. Nada. Está ahí que no se mueve. Sin embargo, y como ya sabéis, los ficus microcarparos Tiger Bar que tengo aquí están increíbles, tanto de tronco como de hoja, los crecimientos, el color verde. Es que estoy al lado del gallinero ahora. El color verde de las hojas intenso, la lustre de las hojas, todo, están increíbles. Los desarrollos son mucho más óptimos. Pero es que he exigido la camarita un poquito más aquí. Esta hoja que veis aquí es del ficus compacta. Esto literalmente es de haber sacado injertos de... O sea, de árboles injertados de ficus de estos patrón de retusa, con injertos de ficus compacta, que lo llaman ficus india, que no existe. Pues, mirad, está aquí. Y esto lo que hacen son como unas pelotas demasiado compactas de hoja que son tan ridículamente pequeñas, la distancia entre nudos que tampoco te da opción a trabajarlo. Te hacen pelotas de verde y tampoco queremos eso. Pero es que si te mueves un poquito más para allá, lo que hay ahí, aparte de un molinillo de viento espantapájaros, es... Mira, mira, ahí atrás. Es un ficus australis. Ese que veis ahí es un ficus australis. ¿Ves? Y ese es un shojin. Es... No, ese es un mame, creo. Que plantea ahí en el suelo. Y mira el tamaño de la hoja. Imposible en la vida. Voy a conseguir hacer un árbol pequeño con ese tamaño de hoja. Y además es que tampoco ramifica bien. Pero es que si me muevo un poquito más para acá... Fijaos que estamos hablando de la misma ubicación, mismo cultivo, mismo abonado, ninguno, mismo riego, todo. Mira, ¿ves? Este es otro ficus australis. Que también tengo por aquí. Y mira el tamaño de la hoja. Y esto es difícil de reducir. Reduce, sí. Pero es una pelea constante. Y repito, que lo estoy diciendo últimamente mucho, estamos en esto para disfrutar, no para estar peleándonos constantemente con la planta. El ficus australis tiene una capacidad de enraizamiento maravillosa. Eso te lo encuentras incluso por las grietas de las paredes. Son fáciles de reproducir por semillas. Los crecimientos son muy fuertes. Vas a conseguir troncos muy gordos en poco tiempo. Pero lo ideal sería injertarle otra variedad de ficus, como por ejemplo el tiger bark, para tener hojas pequeñas y trabajables. Esto no es practicable para hacer un bonsai pequeño y mediano. Tienes que irte otra vez a los 99 centímetros. Pero es que además, si yo ahora cojo la camarita, mira, 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 mira. Mira el movimiento. Ahí. ¿Ves? Mira, ahí. ¿Ves ahí? Mira. ¿Te das cuenta que estamos hablando de la misma ubicación, mismo cultivo y están a metros de diferencia? Mira, no voy ni a cortar la toma. Mira. Para que lo veas real como es. ¿Vale? Para que veas que no hay trampa ni cartón. Mira. Esto es ficuslandia. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira. Este es un ficus retusa. A ver. ¿Se ve? Sí. Este es ficus retusa. Este es ficus green island. Este es ficus compacta. Este es ficus longifolia. Amparovadía. Mira. Este es un esquejito del tuyo. Aquí hay lo que llaman ficus panda. A ver. Aquí. Esto es lo que llaman ficus panda que está todo cargado de frutos. Y este de aquí. De aquí arriba también. Bueno, pues os voy a decir uno por uno. El ficus retusa está brotando ahora. Esto es de locos. Es que no hace frío. Bueno, pues el ficus retusa lo hemos descrito antes, ¿no? Luego el ficus green island o el ficus green emerald, que son primos hermanos. Depende un poco del origen también. Son de crecimientos laterales. Son como rastreros, por así decirlo, ¿no? Que suena un poco peyorativo la verdad. Dan muy buena fructificación y hacen crecimientos laterales, pero no ramifican fino. El ficus que yo tengo con el Buda, el luz de Buda ese maravilloso que le puso Lili el nombre, gracias otra vez. Pues tiene este árbol y prácticamente tienes que redondarle como un seto. No te permite bien hacer grandes podas. No te permite bien hacer buenos alambrados ni ramificar fino. Y volvemos de nuevo al ficus compacta, que lo hemos dicho antes. Este hace pelotas de hojas que prácticamente no te deja meter la tijera para hacer un buen diseño. No ramifica fino, pero sí hace masas de verde muy tupidas. El ficus ali o longuifolia tiene la hoja ridículamente grande. Es imposible hacer un bonsai de tamaño pequeño con esto. Porque aparte reduce muy mal el tamaño de la hoja. Tampoco ramifica fino. Los internodos son relativamente largos. Las ramas son rectas. Tampoco hace una ramificación fina. Y te lo pone complicado. Luego, el ficus panda apunta más a una suculenta que a un ficus. Ah, mira lo que hay por ahí escondido, que no lo había visto. Este es el ficus bengalensis. Este es el ficus bengalensis. El ficus bengalensis te puede ir bien en un tamaño muy, muy grande. En tamaño chojin y mini bonsai. Aunque he reducido mucho el tamaño de la hoja. Pero el crecimiento es malo. Las ramas son gordas. No te permite. Y aquí hay escondido un ficus lirata. Que ese ya ni os lo enseño. Eso ya no vale. Como bonsai no vale para nada. Está muy bien para hacer un árbol grande. Un árbol de sombra. Que te da unos frutos muy bonitos. Unos higos muy gordos. Pero no. Pero no. O sea que no será por ficus. Bueno, y ahí tengo higueras. Que no han perdido la hoja. Porque estamos todos locos. Ahí tengo higueras. A ver. ¿Ves? Y la higuera... Para mí no debería ser nunca un bonsai. Yo los hago. Y sacan buenos troncos. Crecimientos rápidos. Pero volvemos a... El tamaño de la hoja es gigante. Pero reduce de maravilla. Ahí sí le vamos a poner... Ahí sí le vamos a poner en valor a la higuera. La capacidad de reducción del tamaño de la hoja. Pero nunca vas a conseguir una ramificación fina. A no ser que estemos hablando de bonsai de un metro. Bonsai es muy grande. Y lo de fino también sería muy relativo. De hecho, estoy viendo desde aquí la higuera de mi vecino. Que está ahí. ¿Veis? Y es que la ramificación más fina son como dedos pulgares. No vas a conseguir nunca una ramificación fina fina en una higuera. La planta ideal para hacer bonsai es la que tenga un tamaño adecuado. Al tamaño del árbol que vayas a hacer tú. Teniendo en cuenta siempre que los crecimientos sean buenos. Que los desarrollos sean óptimos. Y que consigan las cualidades que tú necesites para hacer un buen bonsai. ¿Qué quieres conseguir? Una ramificación fina. Por ejemplo, aquí una ramificación fina te la va a dar casi gratis. Un olmo. Un olmo chino. Aquí se da muy bien. El crecimiento es bueno. La ramificación es fina. El tamaño de la hoja es muy pequeñito. Los internos son pequeños. Puedes hacer mini bonsai. Puedes hacer shojin bonsai. Que siempre te va a lucir bien. Y los crecimientos son rápidos. Pero sabemos que cicatrizan mal y que engordan muy lento. Si quieres conseguir un tronco con una buena conicidad no te sirve. ¿Quieres un tronco con una buena conicidad y un tamaño pequeño y estás aquí en España? Pues te sirve por ejemplo una cebuche. Una cebuchito. Te va a ir muy bien. Tienes que tener en cuenta que cicatrizan muy mal. Que los cortes que hagas va a ser mejor trabajarlo en madera muerta. Que intentar cerrarlo. Puedes conseguir una ramificación fina en pequeño tamaño. Que quieras hacer un árbol olea más grande. Un olivo. El olivo. El acebuche te va a hacer una hoja demasiado pequeña para hacer un árbol grande. Entonces ahí hay una incongruencia. Te va a salir mejor un árbol con la hoja más grande con las características de una olea. Que por ejemplo quieras hacer un árbol tropical muy frondoso con un buen nevari. Ficus. ¿Qué ficus? Yo te recomendaría siempre un tiger bark. Me habéis preguntado un par de veces por variedades de hojas minúsculas de ficus. Las conozco. Pero no las trabajo porque igualmente no son óptimas para hacer bonsai. Que oye que sí. Que hay por ahí ejemplares que hemos visto por supuesto. Siempre va a haber alguien que lo pueda hacer. Pero seguramente si manejas otra especie vas a llegar a un resultado mejor en menos de la mitad del tiempo. Y ahí es donde está la diferencia. Dije hace relativamente poco que un perro vive menos que una persona y una persona vive menos que un árbol en la generalidad. ¿Vale? Y no tenemos 500 o 600 años para ver cómo envejece un árbol. Por lo tanto queremos verlo lo más maduro posible en el mínimo tiempo posible. Evidentemente. Así que yo os recomiendo fervientemente. Y a mí me hubiera gustado mucho que me dijeran esto al principio de los tiempos. Me hubiera ahorrado mucho tiempo. Y hubiera ganado muchas satisfacciones. Que elijáis un árbol. Una especie que se dé bien en vuestro clima. Para que no sufráis que esto es para divertirse y pasarlo bien. Un árbol que os guste. Cuyos desarrollos sean óptimos. Y ya está. Porque todo lo que te acabo de decir aquí. De ejemplos que te he puesto. Me sirve a mí. Aquí en mi ubicación. Igual a ti de donde me estés viendo. No te sirve absolutamente para nada. Y sea un poco lo opuesto. Lo que a mí se me desarrolla mal. Como por ejemplo el ficus nerifolia. Tú estás en Puerto Rico. Y te creces como una mala hierba. Un abrazo. Muchísimas gracias de corazón. Y cualquier cosita. Ah, por cierto. Todo este contenido será de miembros del canal. Si queréis hablar conmigo directamente. Miembros del canal. En el grupo de WhatsApp. O a mí directamente por mi WhatsApp personal. Por mi teléfono. Solo tenéis que haceros de la membresía WhatsApp VIP. Y aparte ahora tengo una nueva. Una membresía que cuesta 0,99. Que es para hacerte miembro. Acaba de saltar una COI por aquí. Y que en todos los directos. Que todos los vídeos se hacen en estreno. Ya te salga tú. O en los comentarios que hagas en YouTube. Ya te salga tú insignia de fidelización. De este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias de corazón. Un abrazo. Sus como los párpados por dentro. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!